Y escuchen esto, en plenos Juegos Panamericanos Junior, los escenarios deportivos del barrio Unión Popular de la Comuna 16 se encuentran sin servicio de agua hace cinco meses por falta de pago de las facturas. Imagínense, los ciudadanos no pueden usarlos. Líderes de la comuna, padres y entrenadores del sector expresaron este problema. A 90 minutos en nuestra sección Sosvecí. 21 cuentas vencidas, cinco meses sin agua. Esa es la situación del Complejo Deportivo Cristo Maestro del barrio Unión Popular de la Comuna 16 en Cali. En el barrio La Unión, en el Complejo Deportivo de Cristo Maestro, ya llevamos cinco meses sin servicio de agua ni servicios públicos. Un escenario donde ha sido de alto rendimiento deportivo, donde han salido jugadores profesionales y donde entran alrededor de 300 deportistas diariamente. No hay servicio de agua hace cinco meses y la factura está por 7 millones de 600. Hace 21 meses que no se pagan esas facturas. Este escenario deportivo es administrado por la Junta de Acción Comunal. La comunidad se contactó con el administrador, quien expresó que ya se está haciendo la diligencia. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna solución. Y eso nos ha perjudicado la hidratación de los niños, la utilización de los baños, el aseo. Los baños de acá nos tocó cerrarlos, los del Complejo Deportivo nos tocó cerrarlos por eso. No tenemos como que los aseadores hagan el aseo, los niños traer agua, no pueden entrar al baño. La comunidad hace un llamado a la Junta de Acción Comunal para tomar las medidas pertinentes. Recuerde que si necesita hacer alguna denuncia, tiene algún problema en su barrio o con su comunidad, puede comunicarse al número 318-605-3648. Porque en 90 Minutos estamos con vos. Y estamos atentos también a sus denuncias ciudadanas.